Estamos encantados de que venga una institución, más que un equipo, una institución de este calibre aquí al Murube, que no es la primera vez y espero que vengan muchísimos más y mejores, pero que venga una institución de este nivel al Murube. Este es el transatlántico, no solo de este grupo, sino de todos los grupos de segunda red y encantadísimo. Se le recibirá con respeto, pero no más. Después en el verde trataremos de que los puntos se queden aquí, porque esa es la máxima, que los puntos se queden en el Murube, porque es nuestra base de sustentación para mantenernos ahí arriba. Otro equipo más que tiene muchísimos argumentos. Para nosotros será clave no errar en el inicio del juego. Ellos sacan muchos réditos de esa presión alta que ejercen y por ahí los equipos pierden muchos palones, estás muy cerca de tu portería y ellos tienen mucha pólvora. Si nosotros somos capaces de asegurar ese inicio del juego, de no cometer muchos errores en ese inicio del juego, creo que equilibraremos la balanza. Porque ya te digo, de esas pérdidas que el equipo rival comete, porque ellos presionan muy bien y con mucha gente, de esas pérdidas sacan muchos réditos y por ahí tendremos que tener mucho cuidado. Gracias.